Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar ya por los 10 mil dólares? Está en sus manos, telemundopr.com ¿Quién lo hizo mejor? Si no, pega su teléfono celular al QR Code que lo va a llevar directamente a votar Bien fácil Bueno, ya yo estoy listo, el juego que a usted le gusta Aprende un montón, nos vamos con el más que sabe El Finicuazo Finicuazo, buenas noches, ¿cómo está todo? Buenas noches, todo bien Yo tengo una pareja hoy, Finicuazo, lo estamos haciendo en pareja Porque nos gusta, nos gusta, queda más chévere Y entonces tengo a Gilberto y a Rosa Gilberto, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios ¿De dónde vienen? De Caguas Rosa, ¿cuántos años llevan de casados? Cuatro años y medio ¿Cuántos? Cuatro años y medio Ah, no, pero están de luna de miel todavía Todavía, todavía Están de luna de miel, mira, se ponen las mascarillas iguales Esos amores ya están ready ahí Eso es así Muy bien, ¿dónde fue el primer beso, Gilberto? ¿Te acuerdas? En Piñones ¿En Piñones? En Piñones ¿Pero antes de la Alcapurria o después de la Alcapurria? Después 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 de la Alcapurria Con los labios brillosos Había que estar Ah, después de la Alcapurria Pero eso fue sabroso Y de la cervecita Ese fue sabroso Exacto Muy bien O sea que Ese fue el postre En el aniversario de ustedes tiene papicadera, tiene que haber la Alcapurria Ah, que seguro Muy bien Bueno chicos, yo tengo aquí el Finicuazo Es más que sabe Lo que pasa es que el Finicuazo Últimamente Se ha puesto así Mira que no quiere que la gente gane, chavo ¿Usted puede creer eso? Nos quiere coger de bobo a todo el mundo ¿Pero cómo va a ser? A nosotros y allá en su casa Qué feo, finito Yo le voy a preguntar algo al Finicuazo Él me va a decir la contestación Y ustedes deciden si eso es cierto o falso Por cada contestación que ustedes me digan correcta Yo le voy a dar 20 dólares ¿Está bien? Sí, sí Si mira los ojos Si mira los ojos Está metiendo un embuste Un embuste Si mira para abajo También está Yo lo conozco Está metiendo para abajo Si te toca la nariz rápido Rápido Es un embuste ¿Está bien? Si le tiembla el labio Es un embuste Y si me soplo la pollina Si se sopla Si se sopla la pollina Hace como Adolfo Bueno Primera pregunta Por 20 dólares en el Finicuazo Juegue en su casa con nosotros Aprenda Con el más que sabe El Finicuazo Rosa Y mi amigo Gilberto ¿Por qué las focas Tienen mucha grasa Bajo la piel? ¿Por qué las focas Tienen mucha grasa Bajo la piel? Esa es buena Finicuazo Instruyanos maestro Mira Alex Las focas Tienen una gruesa capa De grasa Bajo la piel Pero es para Repeler Que pierdan el calor O sea No permitir perderle Su calor Su temperatura Y soportar las frías Aguas De su hábitat Muchacho Sí Es cierto Es cierto Sí Finicuazo es cierto o falso Es cierto Tiene 20 Eso Muy bien Vamos con la otra Dice por aquí ¿Cuál es el país Más largo Del mundo? ¿Cuál es el país Más largo del mundo? Finicuazo Intruyanos Mira Alex China Es el país Más largo del mundo Y mide más de 4300 kilómetros Desde la región del norte Hasta el sur ¿Qué tú crees? Yo 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 creo que Yo creo que Viro los ojos Eso es falso Eso es falso Viro los ojos Viro los ojos Viro los ojos Yo lo vi Maestro Eso es cierto o falso Es falso Chile 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 es el país Más largo del mundo Chile es el más largo Sí Eso es correcto Muy bien A Adolfo le encanta Y la Chile Adolfo le encanta Le fascina Se acaba soplando la pollina ahora Muy bien Próximo Por 20 dólares más ¿Cuántas patas Tienen los 100 pies? Yantre ¿Cuántas patas Tienen los 100 pies? Instruyan los maestros Esa es la que no sabe yo Mirale El número de patas De los 100 pies varía ¿Varía? Varía En función del tipo O clase A la que pertenezca Suelen tener Entre 30 Y 360 Patas Lo habitual Es que el número De patas De los 100 pies Dependa de los segmentos Que posee O sea que no Le dicen 100 pies Pero no es que tengan 100 Patas Exacto ¿Cuántas patas? ¿De cuántas? ¿De cuántas? ¿Cuántas? Entre 30 Y 360 patas Muchachos Rosa No viro los ojos esta vez ¿No viro los ojos? No Eso es cierto ¿Es cierto? Finicuazo ¿Ese es cierto o falso? Es cierto ¡Tiene 20! ¡Lo tiene enmangado! Otra curiosidad De los 100 pies Que sus dos primeras patas Poseen glándulas venenosas Y las usan Para defenderse No para caminar ¡Uh! Vamos bien Ya llevamos 60 Vamos con la otra ¿Cuántos dedos En total Tienen los gatos? ¿Cuántos dedos En total Tienen los gatos? Mira Kelly Que cuatro Mira que cuatro Esos son patas Cuatro patas Son dedos ¿Cuántos dedos En total Tienen los gatos? Los gatos Tienen en total 20 dedos repartidos Cinco dedos En cada pata Cuatro dedos En las patas Perdóname Tienen cinco dedos En cada pata O sea Son cuatro patas Algunas uñas De los gatos Son retractiles Lo que significa Que se mantienen Escondidas Hasta que ellos Decidan sacarla Y este sistema Ayuda a que las garras Se mantengan protegidas Y a la vez Se complementan Con almohadillas En sus patas Para garantizar El silencio Mientras casan ¿Cuántos dedos Que tienen los gatos? 20 Ya lo me diste más vueltas Estoy mareado aquí Tiene 20 Lo que me tiene que hacer La pregunta 20 ya Te montó en la machina Mira los gatos Tienen 20 Ya lo que mucha vuelta Me dio el finicuazo ¿Qué tú crees? Ah Tienen 20 No se cascó la nariz Es cierto Cierto Tienen 20 Finicuazo Intrúyanos Es falso Los gatos Tienen un total De 18 dedos 5 en cada pata Delantera Y 4 en las traseras En las patas traseras No hay chavo No hay chavo Rosa Ahora no Pero vamos con la otra Gilberto Vamos Gilberto Y Rosa Este está bien interesante Las tortugas Tienen cuerdas vocales Las tortugas Tienen cuerdas vocales Finicuazo Intrúyanos Las tortugas Si tienen cuerdas vocales Como todos nosotros Pero Si pueden O sea Pueden emitir sonidos Generalmente lo hacen Para mostrar su estado de ánimo Sus necesidades O incluso para intentar Explicarnos Lo que sienten O sea Que tienen unos ruidos Hacen ruidos Emiten ruidos ¿Cómo hacen? Buscame Buscame una grabación O sea Pero hacen ruidos Hacen ruidos Y tienen cuerdas vocales Y tienen cuerdas vocales Rosa Y Gilberto Pepe Las imitas Cierto 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 Que tienen cuerdas vocales Cierto Emiten sonido Finicuazo Intrúyanos Es falso Si pueden emitir sonidos Pero no tienen cuerdas vocales Ay Pero las tortugas niñas Hablaban Bueno Es así Y el ratón también Splinter también Vamos Vamos para la otra Próxima ¿Por qué la avestruz Esconde su cabeza Bajo la tierra? Diantre Esa está bien profunda ¿Por qué la avestruz Esconde su cabeza Bajo la tierra? Maestro Intrúyano Mira Alex Cuando un avestruz Percibe el peligro Y no puede huir Se echa al suelo Y permanece inmóvil Con la cabeza Y el cuello Estirado Lo más plano Que sea posible Ajá Al tener los colores Similares a la tierra Parece que Escondió la tierra La cabeza Debajo de la tierra Pero no No la escondió Es cuando se siente Es cuando se siente asustado Inclusive también Cuando están Cuando están Para proteger sus huevos Ellos se acuestan Y buscan Mimetizarse O sea Aparecer Aparecer Los arbustos Que están Donde están los huevos Sí pero los avestruz son bravos Yo he visto avestruz Trillando a la gente Y dando Unas patas muy poderosas Sí Y el pico Ay 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 Ella la esconde Porque cuando tiene temor ¿Verdad? Cuando sienten Que la Que miedo Sí pero no la esconden Sino que se acuestan Y estiran el cuello Así Y parece que la esconden Debajo de la tierra Pero no la esconden En realidad Pero sí Mira Ciertamente Esta es la última pregunta Rosa y Gilberto Si me contestan esta Le voy a cuadrar esto En 100 dólares Esta es la última Eso es Cierto O falso Falso Dice Rosa Cierto 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 Perdón Yo 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 mando ¿Quién es cierto? No no Es que hacerle caso a ella No 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 Yo mando Hoy no Es cierto o falso Es cierto Cierto Finicuazo Por 100 dólares ¿Eso es cierto o falso? Es cierto ¡Cierto 100 dólares! Felicidades Rosa Felicidades Gilberto Gracias Que mucho Frendemos con el Finicuazo Yo voy a una pausa Vengo ya Vengo por quien ganó En el Open Talent Show ¿Quién pasa ya por los 10 mil dólares? Vamos arriba Siga votando Tele.pr.com ¡Entra ahora!